El pobre que crea que va a llegar ahí a algo juntando chelitos, está equivocado. En la casa del pobre, desde que dais cinco mil pesos, usted saca un palé de una vez que daña a los quemadores de la estufa. Un maedito ratón se bebe y gala de la nevera. Sí, porque ellos lo mueven y ya la nevera no enfría. Ay, algo pasa. Pero como la pobreza no puede con uno, uno pobre pero inteligente. Yo compré un ranchito dominicano. El ranchito valía así que cuatro millones, pero yo no lo tenía. Un ranchito, usted ve, con una piscinita y unos guandules sembrados. Y un ranchito, ve, que después viví. Voy a donde hay bancos y hay banquita, no sé cómo que se llama, el hombrecito buen mozo que te ofrece el préstamo, que también es pobre. También es pobre, pero está ahí representando a los cuajos. Me dice, yo le puedo prestar cuatro millones a usted por treinta años y tiene que pagarme treinta mil pesos mensuales. Y digo, yo póngamelo a sesenta y le pago quince. Y me lo pone a setenta, le pago diez. Y me dice, pero yo lo puedo poner, pero usted va a pasar ahí la vida pagando interés. Y yo, no, pues métale cien años. A cien años tiene que darme mil pesos. Y digo, yo déjale para allá. Dice, pero usted nunca va a salir de la deuda. Yo le dije, pero yo tampoco voy a durar cien años. Pues mire, ahora tengo yo la paisela rentada y me están dando tres mil pesos por ella. Pues rentarla, la paiselita con los guandules. La casa la disfruto, la piscina la disfruto. Estoy pagando el préstamo. Sigo siendo pobre, pero tengo un rancho de cuatro millones que no soy yo que lo estoy pagando. Esa cien años y préstamo. Tabe que yo dure, si no hay. Uno es pobre, pero uno es bruto.